Hola a todos, una semana más estamos aquí para acercaros a la naturaleza y a la fauna silvestre de nuestra región y para conseguirlo os proponemos un recorrido muy especial que nos llevará a descubrir los famosos castaños de calabazas. Además nos adentraremos en las galerías de la Costanaza, una antigua mina que va a ser próximamente puesta en valor y para terminar sabéis que las nutrias son uno de los mamíferos más difíciles de ver en el medio natural. Bueno pues si queréis descubrir todos los secretos de este simpático mustelido no os perdáis el reportaje que os hemos preparado. Comienza ya Estrenatura. Estamos en la Costanaza, una antigua mina que dejó de explotarse en el año 46 y que ha tenido mucha mucha importancia. Estamos aquí porque queremos descubrir el interior y las inmediaciones de la mina y lo vamos a hacer con Paz y todo esto lo vamos a hacer porque esta mina va a ser puesta en valor, va a ser recuperada ¿no Paz? Así es, va a ser puesta en valor. Se va a recuperar porque desde que se cerraron y dejaron de explotarse han estado abandonadas y queremos recuperar ese pasado que parece que nunca ha habido minería en Logrosán y en cambio es un pueblo de tradición minera. Además decíamos que esta es una mina muy muy importante en el año 46 deja de trabajarse o de explotarse esta mina pero ¿desde cuándo estaba funcionando? Pues desde finales del siglo XIX. Con la revolución industrial necesitan un tipo de abono que es el fosfato en más cantidad y entonces el que utilizaban hasta ese momento que era de origen orgánico, de huesos calcinados o de guanos de animales pues se les queda corto la materia prima y se acuerdan de que aquí en Extremadura se había documentado aquí en Logrosán precisamente un mineral que tenía ese fosfato que era la fosforita que es el fluorapatito que es lo que se ha explotado aquí para hacer ese abono. En torno a una mina se crean muchas edificaciones como todo esto que estamos viendo por ejemplo aquí a la derecha lo que tenemos es la fábrica de fosfatos. Así es la fábrica de fosfatos. ¿Y qué se hacía aquí dentro? Pues aquí se hacía el abono, se elaboraba con el mineral molido, se echaba una capa de sal potasa, se echaba ácido sulfúrico, que dentro hay un cocedero de piritas para fabricar ácido sulfúrico y con eso ya se fabricaba el superfosfato que era el producto final. ¡Suscríbete al canal! Esto es el filón que es un poco el alma de esta mina. Claro, eso es lo que extraían, el mineral. ¿Filón de fosforita? De fosforita. Ajá, o sea, lo blanco es la fosforita, ¿no? Es, sí, bueno, está mezclado pero es con fosfato. Sí, lo que tiene un color así más... Es fosforita. Parduzco, ¿no? Y más claro. Es fluorapatito el término más preciso. Más preciso. Bueno, lo otro que tenemos es pizarra. Estamos en lo que sería la galería más antigua de la mina. La primera galería. La primera, o sea, que aquí todo lo que estamos viendo se hizo manualmente. Exactamente. Esto es, además se ve en las paredes, si te fijas, se ve cómo está picada la galería. Estamos viendo estas construcciones que lo que buscan es evitar derrumbes, ¿no? Exactamente. Dentro de la mina. Es un entibado. ¿Y cuándo se hizo esto? Esto es de principios de siglo aproximadamente. No sé si será de 1910 o 1920 aproximadamente. Y tiene una profundidad importante, o sea, es un túnel. Pues hasta el pozo. Ajá. ¿Podríamos acceder a más galerías o sería ya un poco peligroso? No, no, la única que se puede visitar es la primera galería, que es esta, y la cámara de extracción. Esta que ves aquí debajo, porque el resto está lleno de agua. Hay una surgencia de agua. Hay un manantial por ahí. Y se va llenando. Y se va a la célula. ¿Qué es laodes y lanost somehow? Bien, mídales. Dios, que lo dicen. ¿Qué es lo que me gustó? No. So, si fuera, podéis нужен este Swah держare. No, no. 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 Aquí estamos viendo la fosforita, el mineral que se extraía de esa mina que hoy hemos visitado. Este sería el producto final, el superfosfato, que es lo que se empleaba como abono, lo que se comercializaba. Y lo que tenemos aquí es un resto de raíl, de los raíles sobre los que circulaban las vagonetas para transportar el mineral. En todo esto aquí hay mucha historia. Hay mucha historia, sí. Hay historia, la historia del Ogrosán, la historia de la minería, incluso de la Revolución Industrial, porque es un producto de la Revolución Industrial. Historia geológica de la tierra. Recursos de la tierra. Recursos de la tierra. Y creo que es importante ponerlo en valor. Es una manera de preservar el patrimonio, de que no se pierda el recuerdo de los tiempos pasados. Es una manera de aprender. Y de reciclar todas esas instalaciones que ahora están en desuso, ¿verdad? Exactamente. Es un reciclaje para ponerlo al alcance de todo el mundo. Gracias. 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 Se dice que los hurones fueron domesticados por los egipcios y se sabe que han sido fieles compañeros de cacería en España. En la actualidad son mascotas domesticadas y se han convertido en la tercera mascota por excelencia en muchos países, por detrás de perros y gatos. Para tenerlo en casa, lo ideal sería tenerlo en una jaula, también de un tamaño adecuado, con juegos, con su comedero, su bebedero y con una hamaca para que ellos puedan descansar. Si decides adoptar un hurón, lo primero que debes hacer es acudir al veterinario para vacunarlo y desparasitarlo. Aunque los hurones poseen un olor característico, no es recomendable bañarlo muy a menudo, ya que puedes dañar la protección de su piel. Un buen cepillado mantendrá el pelo de su mascota limpio y con brillo. En lo relacionado a su comida, lo mejor es un alimento seco específico, que sea equilibrado y de calidad, para mantener en buenas condiciones su organismo. Un trocito de fruta de vez en cuando, a modo de regalos, como milón, plátano, pasas, se lo puedes dar como premio. Y recuerda que para que tu hurón sea feliz, debes dedicarle al menos un par de horas diarias a mimos. Lucho va a ser el encargado de acercarnos un poco más al mundo de las nutrias. Las nutrias pertenecen a la familia de los mustélidos, son primas de las comadrejas, de los bisones. Y son animales muy huidizos, muy tímidos, que es difícil verlos, ¿no, Carolina? Sí, sí que es difícil. Son animales que están muy ligados al medio acuático. Bueno, nosotros aquí a Lucho lo vamos a poder ver con facilidad, pero es un animal difícil de ver, porque además normalmente tienen hábitos nocturnos. Y el día lo pasan dormitando y casi siempre escondidos. Pero bueno, ahora en Extremadura hay una población bastante numerosa y bastante distribuida por toda la comunidad. En los años 50 o así disminuyó mucho el número de nutrias en lo que es la península. Pero bueno, para los años 90 o así, una recuperación se piensa que puede ser debido a la introducción del cangrejo americano, del cangrejo rojo, y que por eso ha aumentado también la especie. Bueno, Carolina, que nos vas a presentar a Lucho, ¿no? Vamos a ver si tiene salida. A ver si está de humor. A ver si tiene buen día. Estamos viendo las dependencias de Lucho en las que habéis buscado reproducir su hábitat, ¿no? Cómo tendría que estar él si viviera en libertad. Por eso es tan importante el agua para él. Yo tengo entendido que la cola de la nutria es lo que ellos utilizan como timón a la hora de nadar, ¿no? Claro, bueno, lo utilizan para poder desplazarse por el agua porque ya hemos comentado que son animales, sobre todo, acuáticos. Bueno, las nutrias tienen algunas características importantes para poder vivir en el medio acuático. Por ejemplo, tienen un pelo muy tupido, ahora lo veremos en Lucho. También tienen debajo en la piel una capa de grasa que les aísla del frío, ya que pasan mucho tiempo dentro del agua. Y luego, bueno, si nos fijamos en su cabeza, cuando lo veamos vais a ver que tienen los ojos laterales, uno a cada lado de la cabeza, y muy superiores, una cabeza plana. Así tienen mucho más campo de visión, tanto a los lados como por arriba. Cuando salen dentro del agua ven muy bien, pero cuando salen del agua, en ese sentido, pues lo pierden un poco. Por eso tienen muy desarrollados también el oído y el olfato. Vamos a darle de comer a Lucho, a ver si hay suerte. Yo tengo aquí un pescadito. ¿Este qué es? ¿Su plato favorito? Bueno, aquí en el centro Lucho, sobre todo, su alimentación se basa en cangrejos y también en pescado. Cuando están en la naturaleza también comen roedores, incluso también pequeñas aves. Pero vamos, aquí Lucho, sobre todo, pescado y le gusta mucho. Pero ten cuidado, ¿eh? Sí, tengo que tener cuidado porque... Que pegue un salto y... Y te muerde. Y además decíamos que tiene una mandíbula... Sí, sí. ...muy, muy potente. Lucho ya lleva un tiempo con vosotros. Su historia ya la contamos en estrenatura. Pero por si hay alguien en casa que no la conozca, a mí me gustaría que la recordáramos un poquito. Muy bien. Bueno, Lucho está aquí en el centro desde que era un bebé, chiquitín. A su madre le atropelló un coche en la zona del Jerte. Y bueno, él quedó en una huerta y una familia nos avisó. Fuimos a buscarlo y lo hemos tenido aquí desde que era un bebé. Con todos los cuidados que necesita, cada dos o tres horas dándole el biberón. Y vamos, chiquitín, precioso, pero súper pendiente de él. Claro. La verdad es que ya lleva aquí un poquito más de un año. Y bueno, aunque está acostumbrado, sí es cierto que está en semi-cautividad. Y bueno, es un animal que no se asusta de nosotros, pero sí hay que tener mala emoción. Mantiene, preserva mucho su intimidad, ¿no? Claro. Se mantiene. Las nutias, vamos, no son animales agresivos. Incluso cuando están en la naturaleza. Lo que pasa es que son animales que si ellos se ven agredidos o se asustan, sí pueden tender a morderte. A lo mejor se defienden, pero no es un animal que de por sí. O sea, lo primero que hacen, si sienten o perciben una amenaza, lo primero que hacen es correr, huir. Claro, eso lo primero, huir. Y luego si ya ven que no pueden escapar, pues entonces morderían. Pero vamos, que no es lo más común que haya un ataque de nutria. Eso desde luego no es común. ¿Se podría cruzar, podría ser padre, Lucho, en cautividad? Bueno, sí, en principio no tiene por qué tener ningún problema y podría ser padre. Lo que pasa es que nosotros aquí solamente lo tenemos a él. En algunos centros, pues a nivel nacional, sí se está criando nutria. Pero vaya, que te cedan un ejemplar de nutria para poder criar es difícil. Y bueno, si ingresas a algún irrecuperable, pues lo intentaríamos. Pero bueno, de momento está ahí. Y en la naturaleza, me comentabas que normalmente cuando crían, lo hacen en una madriguera cerca del agua, ¿no? Y ahí es donde dejan a las crías. Claro, cerquita del agua, pero siempre también que estén sequitos y que puedan tener el calor. Luego enseguida empiezan a ir detrás de la madre y bueno. Tenemos que seguir cuidando entonces, ¿no? Tenemos que seguir cuidándola, porque ya habéis visto que es un animal precioso y que no hace ningún tipo de daño, no suele dar problemas. Y bueno, mantengamos el número que hay por lo menos y fomentemos que se siga respetando y cuidando este animal. Claro que sí. Cuando hacemos nuestras compras, no pensamos más allá del precio y la calidad de lo que estamos adquiriendo. Algo que no tenemos en cuenta a la hora de escoger productos es su embalaje. ¿Hasta qué punto es necesario que la pasta de dientes venga dentro de una caja de cartón? El embalaje, al que no prestamos excesiva atención, constituye una parte, a veces importante, del precio del producto. Un europeo se gasta de media anual, sin saberlo, alrededor de 250 euros en envoltorios, que nada más llegar a nuestros hogares van directamente al cubo de la basura. Esta sobrecarga de plásticos y cartones no mejoran realmente la calidad de los productos y se generan una gran cantidad de restos y basura innecesarios. Por ello, cuando puedas elegir entre productos equivalentes, escoge el que tenga menos embalaje. Con este pequeño gesto, se contribuye a reducir la generación de basura y, por tanto, a cuidar el medio ambiente. Los castaños de calabaza pertenecen al conjunto de árboles declarados como singulares que hay en nuestra región. Se dice de estos castaños que son espectaculares y únicos. Nosotros queremos descubrir su magia y lo vamos a hacer con el privilegio de contar con dos guías de excepción, que son David y Abel. Vosotros conocéis muy bien esta zona y ¿por qué me habéis citado aquí? Estamos a las afueras, ¿no?, de Castañar de Ibor. Pues sí, estamos a las afueras, en la zona sureste, más o menos. Y, bueno, te hemos decidido citar aquí porque este es el inicio de la ruta y donde vamos a contemplar el entorno tan maravilloso que nos va a rodear. La ruta tiene más o menos una distancia de 3,7 kilómetros y la podremos dividir en dos tramos. Un tramo de una ligera subida de 2 kilómetros y luego tendremos una bajada también suave de 1,7 kilómetro más o menos. Menos mal que hay bajada, ¿no? Menos mal que hay bajada. Pero, bueno, el problema de la bajada es que va a ser un poco más abrupta y un poco más difícil de transitar. Pero, bueno, esperemos que lo hagamos todo bien. Bueno, desde aquí también podemos contemplar la variedad cromática que va a ser una constante, ¿no?, en esta ruta. Pues sí, esa ha sido la idea de citarte también en este punto. Dice, porque tenemos un entorno maravilloso y nos rodea, pues, una cantidad de vegetación que es impresionante. Y podemos, pues, ver, contemplar las diferentes tonalidades que nos muestra la hoja del castaño y que se conjuga, pues, con diferentes colores del resto de vegetación e incluso con las formaciones cuarcíticas que vamos a contemplar. Bueno, vamos a descubrir esos castaños, ¿entonces? Pues me parece perfecto. Venga, vamos. Venga, vamos. Vaya cuesta, ¿eh? Pues sí, aquí bastante cuesta, pero vamos... Pero vaya árbol. Pues no es de los más grandes, Carmen. Este no es de los que forman parte del conjunto de árboles singulares declarados. Es una pequeña muestra de lo que tenemos. Y además, bueno, pues estamos en una zona, aquí, que es bosque atlántico, en el cual la cantidad de hojas que sueltan estos castaños crean un mantillo. Está todo cubierto de hojaras. Claro, que en determinadas épocas del año, pues, sale una flora muy especial, que son las orquídeas. No se dan en todos los sitios y son zonas como esta de castañares donde se desarrollan. Oye, yo lo que estoy viendo son, obviamente, muchas castañas. Yo me voy a comer una, ¿eh? Pues sí que hay, pero no cojas de estas castañas, Carmen, porque no son de las mejores. Vamos más adelante, que conozco un sitio donde las hay mucho mejores. Vale, pues ya vamos. Venga, vamos para allá. Venga, vamos para allá. Ya nos va quedando menos para llegar a los castaños. Pues sí, ya no queda nada. Estamos llegando. Es bajada, es más cómodo, la verdad. Es más suave. Oye, este sitio es precioso, ¿no? Pues sí, mira qué fantástico ejemplar del oro tenemos aquí. Esta es una de las joyas de las villuercas, ¿no? Es una joya de las villuercas. Se le conoce como el árbol de las nieblas. Y está, bueno, habita normalmente en bordes de cursos de agua. Y, bueno, aunque no estamos viendo el agua, pero sí lo estamos escuchando. Sí, la estamos oyendo. ¿Y qué agua es esta? Pues este es el arroyo de calabazas. El arroyo de calabazas, o sea, este sería el que da el nombre a los castaños de calabazas. Exacto. Y mira lo que está tocando David, qué fruto rojo está ahí. Sí, ¿eso qué es? Pues es el rosal silvestre. Muchos robles veo yo aquí, ¿eh? Pues sí, Carmen. Los castaños han desaparecido. Los castaños han desaparecido, pero tenemos robles, pero es el mismo tipo de bosque. O sea, es bosque atlántico en el cual podemos ver especies rapaces forestales como el azor, el gavilán. Incluso especies más pequeñitas que trepan por los troncos como el trepador azul, el agateador y demás. Sí. Y luego una de las joyas que hay por esta zona son los murciélagos, que anidan o viven en colonias en este tipo de bosque que le ofrece en huecos de ramas rotas o incluso en huecos que hacen otros pájaros, como los carpinteros, pues es donde instalan ellos sus colonias. Aprovechan ellos para hacer ahí su casita. Exactamente. O sea, por ejemplo, ¿ese agujero que hay en ese árbol? Ese agujero que tenemos ahí en ese árbol está hecho por un pájaro carpintero y seguramente, o es fácil que pueda aprovechar este tipo de murciélagos que están en rambler, están protegidos con la categoría más alta que es en peligro de extinción. Entonces en este tipo de hábitats se instalan y viven perfectamente y podemos tener ocasión de verlos mientras hacemos la ruta. ¿Te acuerdas, Carmen, que te dije que íbamos a comer castañas buenas? Pues aquí las tenemos, mira, ¿ves? Estas son, porque son injertas y estas son gordas para comer. Ah, o sea, que estas son las que están buenas. Estas son las buenas para comer. Bueno, pues las vamos a probar, ¿no? Vamos a comer unas cuantas que nos merecemos ya de la ruta que llevamos. ¡Suscríbete al canal! Carmen, por fin llegamos a la zona donde nos encontramos a estos grandes colosos centenarios. Son un total de 15 castaños y están declarados como árboles singulares por la Junta de Extremadura. ¿Y este cómo se llama? Pues este es el castaño del Postuero. Tiene un total de 8 metros de perímetro, 17 metros de altura y 22 metros de diámetro de copa. Y está datado con 700 años de antigüedad. O sea, lo que habrá visto este árbol y habrá vivido, ¿no? Pues sí, debe guardar una cantidad de misterios impresionantes. Bueno, llegamos al final de nuestra ruta. A mí me ha encantado. Estamos en un paraje realmente mágico y estos árboles le dan una magia increíble. Pues a mí también me ha encantado que vosotros nos hayáis acompañado en esta ruta porque gracias a las cámaras de Canal de Extremadura los espectadores van a poder contemplar un entorno maravilloso que es espectacular. A mí me gustaría destacar la gran diversidad que hemos podido disfrutar en un recorrido tan pequeño que es la seña e identidad de Extremadura. Y con el castaño del postuero detrás de nosotros, un árbol de leyenda, nosotros os decimos adiós. Volveremos dentro de una semana, ya sabes, el domingo a las 8 de la tarde con nuevos reportajes. Hasta entonces, si quieres seguir disfrutando de nuestro programa, solo tienes que visitar el servicio de televisión a la carta que encontrarás en canalestremadura.es. Hasta la semana que viene.